qué tal joven escobay inglés 1 bien vamos a comenzar a compartir la pantalla para que yo les dé por favor las indicaciones tengo la presentación y unos avisos aquí está la presentación power point muy bien perfecto bien este es el vídeo número 4 su tarea número 4 por consiguiente este recuerden que en cuestión avisos en su lo que es el primer parcial o el periodo de lo que son sus exámenes primer parcial así se le conoce jóvenes pero recuerden que algunos maestros les van a poner algún proyecto otros con las tareas que realizaron cada quien toma decisión hablo de sus maestros en mi caso como maestro de inglés nada más les digo la fecha en cuestión de aquí está el periodo de lo que le llamamos exámenes solamente ahorita es diferente pero bueno así le llamamos o le podemos llamar el periodo de primer parcial es del 14 de octubre al 21 de octubre aproximadamente es el lapso de tiempo es el que utilizan de cuando te dicen la materia está la presente está el día la materia está pero bueno eso yo les estoy comentando como siempre se ha manejado a raíz de esta situación pues ha cambiado un poco todo eso pero el periodo sigue igual el periodo de lo que es cierras el ciclo extender de todas las actividades y para evaluar y para ya después al final de estas fechas que les comento es cuando apoyar los maestros empezamos a mandar puntuaciones todavía no si nos estamos a tiempo simplemente es un aviso y ese calendario pues es el que nos mandan a los maestros y así que todavía pero lo que quiero decir con ello que con este este vídeo es el amor me voy a la próxima este vídeo es el número 4 como les comenté y en cuestión ejercicios para hablando del primer parcial hasta aquí voy a cortar estén para allá dedicarme antes ya empecé a calificar algunas de las tareas me faltan varios o mejor dicho bastantes pero poco a poco les va a llegar el mensaje privado tenemos que estar muy en contacto si en este caso en contacto para que yo les vaya enviando estén sus su puntuación entonces este nada más comentarles este es un vídeo número 4 hasta aquí lo que ella en cuestión inglés en cuestión más de luis beitia hasta aquí en ejercicios por por vídeo los que vayan estén los pocos alumnos que van en lo que le llamamos presencial pues allá seguimos haciendo ejercicios de siempre del tema no me salgo de lo que es los temas de libro de inglés sí con lo que respecta al classroom que es donde me están viendo pues ahí le hago una pausa en el vídeo número 4 le hago pausa porque en para que me vayan entregando sus ejercicios la mayoría ya me está entregando hablo del 1 del 2 del 3 y ahora el pendiente va a ser el 4 que es este que vamos a hacer es muy breve pero quería darles este el aviso bien aquí lo que vamos a ver en inglés 1 inglés primer semestre son los adverbios de frecuencia los deportes y las preposiciones de lugar y aproximadamente en lo que es un libro de texto pues estamos en abarco lo que son de la página 59 a las 73 aproximadamente muy bien en cuestión de avergos de frecuencia obviamente lo tienen tienen parte en su libro pero que no así que tienen en su libro por ejemplo esto no utilizamos ahí le dan un porcentaje como para que nosotros nos podamos nos podamos dar cuenta que tan que tanto la frecuencia con que haces determinada situación por ejemplo el always que quiere decir siempre ahí se maneja que es el cien por ciento entonces ella simplemente les ponen un ejemplo hablo del primero el que dice siempre cien por ciento dice always story after class por ejemplo no sé yo siempre estudio después de clases entonces eso quiere decir que siempre lo haces y cuando dice usually walk to work usualmente camino al trabajo si hay es la diferencia entre que puede ser siempre y usualmente y eso que sería un 90 por ciento entonces por ponerles un número y eso pues como para que nos demos cuenta cómo va bajando lo que es la frecuencia con que haces determinada actividad entonces normal y general y como dice ya el 80 por ciento hay normal y get good marks no normalmente saco buenas obtengo u obtengo buenas calificaciones y así por often frequently son times ocasional y seldom y así siguen por ejemplo y al final el que dice cero que es never eso ya definitivamente es cuando ya sé yo nunca nunca no sé qué podría ser yo nunca voy al cine voy al cine eso quiere decir que de plano nunca 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 voy al gimnasio nunca o si usualmente voy al gimnasio por ejemplo no se va tres veces a la semana no lo sé pero aquí este de hecho pues en su libro de texto tienen aquí lo pueden ver en cuestión la tabla que les puse pero ustedes en lo que es el libro de texto si yo lo comento también y también les va marcando ahí la frecuencia cuando estoy buscando porque recuerdo que si también manejan una tabla en la cual ustedes también se pueden apoyar así si la tienen aquí está en la página 59 aquí te los muestro y también tienen aquí está en la cámara tienen esa tabla bien más que nada es eso esto solo se les llama al verbos de frecuencia y simplemente te dan ese porcentaje para que tú consideres cuál es el que más frecuentemente realiza o cuál es el que menos como se utilizan varios pues entonces le pusieron como un porcentaje no entonces se pueden ayudar con el libro se ayudan del vídeo o pueden recurrir a internet para apoyarse también o siempre les digo pueden ir a un diccionario pueden ir a internet pueden apoyarse de este vídeo pueden apoyarse del libro de texto etcétera el caso que salgan de adelante que ustedes de alguna manera de manera se les apoya acá con esta conectividad que tenemos en este caso buscada semana aunque como ya les dije en este caso hago una pausa para que esté yo empiece yo a calificar la mayoría de las tareas de ustedes pero lo que vamos a tratar de que esté en la frecuencia de conectividad pues todo lo hablo de classroom los lunes en el transcurso del día les subo el vídeo al classroom y los viernes a las 7 de la noche tratar de que máximo 7 de la noche ya me hayan entregado sus trabajos que se está dando varios días demasiados pero no importa pero tampoco traten de que de repente el domingo o ya llega otro día y me dicen ya ya pude subir o ya no si no sabes por eso trato de que te darles bastantes días para apoyarnos sí muy bien entonces seguimos también los deportes vamos a a ver allá por ejemplo sabemos que lo que le llevamos fútbol nosotros realmente se debe decir balompié pero le llevamos fútbol realmente en inglés dice soccer como lo dice ya está la pelota de fútbol basquetbol que es el baloncesto american fútbol pero realmente le dicen fútbol nada más sin decir american porque pues este nosotros lo conocemos como fútbol americano baseball boxing que nosotros decimos bol box y así tenis rugby y allá hay varios ice hockey ustedes van viendo la imagen y como esos también hay diversos deportes que como vocabulario nos recuerden que es muy importante el vocabulario y vamos poco a poco a seguir aquí hay una hoja en la sesenta y cinco donde esta hoja de su libro se les estoy mostrando en la cámara muestra más deportes todavía que lo que yo les estoy mostrando las preposiciones de lugar entonces acá eso pues obviamente también se ve en parte de la secundaria en los libros pero que sea preparatoria hay que volverlo a ver para recordar y para reafirmar y para hacer oraciones y demás entonces aquí por ejemplo el in que es el dentro aquí es muy específico acá por ejemplo el gato que está ahí on sería encima under está abajo y así cuando está a un lado es beside como ya la segunda fila y así cada uno in front of into out of behind cada uno les muestra si es arriba a un lado abajo en frente de cómo se dice claro que cuando vais a describir el dónde está el banco entonces tú tienes que el banco está enfrente de la tienda como lo dirías entonces eso ya poco a poco lo vamos a ir viendo por pero lo que si tienes que hacer es memorizar aprender lo que son las preposiciones de lugar muy bien y si seguimos por ejemplo acá ya les doy este en el ejemplo pero por ejemplo en una oración más ahí de que el gatito está encima abajo a un lado no de aquí is in the box por ejemplo no la llave está dentro de la caja hablando de es in dentro ella no sólo les muestra la imagen sino le realiza una oración tanto en inglés como en español hasta el behind the caddy behind the push y si ahí lo ven el gato está detrás del bolso allá arriba por ejemplo dice on sobre encima y hay un balón dice the ball is on the chair el balón está sobre la silla y así más que nada les va mostrando no sólo la imagen sino como se dice que es el on tanto en español como en inglés porque se les da un ejemplo no next to que es al lado de the pier is next to the lamp la pera está al lado de la lámpara y así under between que es entre o en medio también se les da un ejemplo tanto en inglés como en español muy bien entonces ya por ejemplo ya estamos como les dije en la tarea número 4 el valor lo tienen allá en puntuación si hay detalles estén recuerden también que es importante hacer la portada a ver me envían las hojas y no me hacen la portada es importante que vean el vídeo y que sigan las indicaciones algunas indicaciones que no hayan seguido yo les voy bajando algunos puntos entonces ya no lograste tus 23.3 puntos como dice aquí de repente puede lograr 20 19 etcétera y de repente así porque por alguna situación en este caso por ejemplo la portada o hiciste algo incorrecto pero bueno traten de hacer todo lo que se les indica para que ustedes no pierdan puntuación muy bien acá dice realiza el ejercicio de la página 61 acá tengo su libro de texto y la página 61 vamos a ver aquí está obviamente ya saben que les estoy subiendo las fotografías porque no todos tienen el libro la mayoría sí pero no todos entonces yo estoy subiendo una clase en la fotografía de el determinado ejercicio cualquier cosa escriben todo el ejercicio o estén pueden imprimir esa fotografía en un web lo imprimen y encima lo hacen cada quien lo está haciendo de diferente manera me refiero de que por ejemplo hay unos que copian toda la del ejercicio determinado en su libreta de ahí le toman foto y velo también lo acepto sí muy bien 61 a nos vamos a la 61 a página 61 ya está y la a está aquí arriba aquí estoy voy a acercar me acerco aquí está ese es el ejercicio que van a realizar y después dice 63 y traduce muy bien vamos a ir a la 63 acá tengo el libro y a él lo diferente que van a hacer muchachos porque aquella que realicen este ejercicio por eso es importante las indicaciones porque va a haber muchos de ustedes que me envían este ejercicio que estoy mostrando y ya está lo enviaron lo relacionaron la imagen con lo que son las frases que están ahí y no hicieron la traducción entonces si les estoy pidiendo que lo traduzcan es más ahí hay un espacio los que tengan el libro vean que si hay un espacio a un lado traducirías y traduce ahí lo dice en este caso cada oración va a ser usada pero además tienes que resolver ese ejercicio que es relacionar la imagen con la pequeña frase que está ahí y después dice las 65 vamos a buscar las 65 ya la encontré y es donde están los deportes acá si es el 65 ya que lo vaya relacionando y ya que es box mejor que se dice boxing te pones ahí el número pero vas haciendo la traducción a un ladito lo puedes hacer así que en eso ahí ahí por ejemplo no lo dice el libro pero yo como maestro yo se los digo entonces estamos aumentando un poquito más de lo que está diciendo el libro no sólo es que resuelvas ese ejercicio sino que me vayas traduciendo por favor cada uno de las breves oraciones o frases que tiene en esta página entonces por eso se los comento porque a veces se hace la pena 63 lo haces y lo mandas sí pero no te decía traduce entonces ahí si ya no lo hiciste déjalo así como de trato de hacerlo porque cuando ya me lo envíes déjalo así porque ya estén ahí voy a ir checando y ahí me voy a dar cuenta que no se hizo una indicación por eso sigue por favor las indicaciones muy bien el documento ya saben ustedes cómo me lo suben como la mayoría ya lo está haciendo me da muchísimo gusto si es en word o en pdf o le toman foto a su libreta los que lo hacen a mano también se los acepto muy bien entonces en el transcurso del día lunes les subo este vídeo las fotos también y qué más la fecha límite va a ser viernes como ya les dije 8 de octubre en este caso y la hora máxima 7 de la noche así que no esperen ese viernes y no esperen esa hora si el miércoles ya tiene lista la tarea de una vez te olvides de inglés fuera y aquí ya está mi tarea ya está lista la envías si el jueves ya está lista igual no esperen al viernes y dice en 7 de la noche no lo hagan así muchachos porque de repente además sé que ustedes tienen los compromisos como ya se los he platicado en el vídeo ustedes tienen otras materias no sólo es inglés son siete que tienen que cumplir sí así que bueno sólo son recomendaciones vamos ahora pues ya 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 estamos pero muchísimo gusto vamos a cerrar esta presentación aquí lo voy a cerrar voy a dejar de compartir y ya estamos de nuevo pues esta es la tarea ya saben que en el transcurso de este día voy a subir el vídeo estén pendientes y este y la fecha a veces me empiezan a preguntar cuál es la fecha límite eso está en el vídeo se los voy a poner en classroom pero tienen que ver el vídeo o sea ahí está la información las indicaciones las páginas todo los vídeos pues cuánto más hago vídeo 15 minutos 20 25 minutos no tardo trato de no tardar más en el vídeo son brevemente les doy la explicación de los temas y ustedes pueden ampliar esa explicación con la ayuda de internet con la ayuda de su libro de texto con la ayuda de un diccionario también pueden apoyarse en este caso si lo van a requerir porque pues les estoy pidiendo unas breves traducciones de este ejercicio sólo eso vamos a hacer es suficiente ya fuimos avanzando en un saludo de texto ya me voy a despedir les deseo mucha salud a ustedes y a toda su familia yo soy el maestro luis peyte de colegios de bachilleros de chucatán nos vemos por decirme despido y mucha salud a todos ustedes hasta la próxima